Quiero informarles que se levantó la contingencia ambiental a partir de las 19 horas del día de hoy, pues se han dispersado los contaminantes, ya que no tenemos la condición de anticiclón, aumentó la humedad, que ayudó a disminuir incendios en la zona centro del país, disminuyó la temperatura del ambiente y ayudó la menor circulación de vehículos en estos días. Quiero agradecer a todas y a todos los ciudadanos, principalmente a padres y madres de familia, por el gran esfuerzo y sacrificio que hicieron durante estos días de contingencia ambiental. Estamos viviendo nuevas condiciones ambientales en la ciudad, en el país y en el planeta, pues estamos frente a uno de los grandes retos de nuestro tiempo, el cambio climático global, el cual debemos enfrentar juntos, ciudadanía y gobierno. Por ello, en los siguientes días haremos anuncios muy importantes sobre las acciones que llevaremos a cabo para ser una de las ciudades mejor preparadas para contingencias ambientales. Agradezco su atención, su cooperación y los invito a que nos mantengamos informados.